Le preguntaron a Massa, así como al pasar, ¿qué opina Massa de una fórmula Massa-Mestre? Respondió textual, me gustaría, sería bueno. Le preguntan a Massa, ¿qué opina usted de lo que se está, el rumor que se está corriendo de una fórmula presidencial con Mestre? Y Massa respondió, me gustaría, sería bueno. Si no lo sorprendió ni lo desmitió. No, nada, nada. Bueno, lo confirmó. Lo confirmó. Yo creo que es una... Confirmó el rumor. El rumor, el rumor está confirmado. De ahí a que se concrete, no sé, Raquita, ¿cómo es el dicho que decía del trecho? Del trecho al hecho. Hay un paso de... Del dicho al hecho no hay mucho trecho. No hay mucho trecho, bueno.